Por aquí, ahora tengo que hacer perfecta para tapar el cadáver y que no me vean, ahí está Así, así, vale, tengo que esperar 20 segundos y cuando venga alguien mato al siguiente, vale, lo haceos así Vale, Tarifa no lo ha visto, no lo ha visto Hola, no sé ni dónde está el cuerpo, no sé ni dónde está el cuerpo Bueno, eh, Grefg, yo ya no te voy a decir nada No sé ni dónde está el cuerpo, si te das, si no, perdemos Pero si lo has reportado tú, ¿cómo no sabes dónde está el cuerpo? Grefg, si te fías de mi Aldo, no voy a ganar así de sucio, te estoy diciendo que es Mike porque llevo ya un rato sabiendo que es él, cuando estaba ahí los dos solos y yo le he perdido de vista Tengo que tomar una decisión, y mi decisión es que voy a votar Por favor, Grefg Darás cuando esquipeas, ¿sabes? Voy a votar a Tarifa ¡No! Eres retrasado, Grefg, tío Eres retrasado, tío Es que, nada, tío Mike, eres una de las personas más locas ¡Eres un gilipollas, Grefg! Eres un gilipollas, Grefg, eres una de las personas más rastrenas que he visto en mi puta vida ¡Eres un gilipollas, Grefg, Mike, crees que está loco! ¡Mike, crees que está loco, Mike, crees que está loco! ¡Es que está loco, es que está loco! ¡Es lo que ha hecho! ¡Está loco, está loco! ¿Sabe lo que me ha hecho a mí, Mike? ¡Ha cortado la electricidad, ha cerrado la puerta y me ha asesinado! ¡Está loco, tío!